Vamos a ver un ejercicio para aplicar la optimización por restricción de igualdad en un planteamiento con una famosa función de la forma coctúnicas. Entonces vamos a buscar maximizar la función de producción de una economía que tiene una cantidad de capital K, va a utilizar una cantidad de capital K y una cantidad de trabajo L. La forma que tiene la función de producción es igual a A, que es una constante por lo que se conoce como la productividad total de los factores multiplicado por K, que está elevado al coeficiente alfa y por L está elevado a 1 menos alfa para alfa dentro de 0 y 1. Y obviamente esta función de producción de la economía está sujeta a una restricción presupuestaria que es todo el ingreso nacional que disponemos para gastar el capital y el costo de arrendamiento del capital. El precio del capital va a ser R y el precio del trabajo, la unidad del trabajo va a ser el salario representado con W, como podemos ver. Entonces tenemos planteado nuestro problema de utilización con restricción de igualdad donde vamos a tratar de maximizar nuestra función de producción que es igual a A, K elevado a la alfa, L elevado a la 1 menos alfa, sujeto a la restricción presupuestaria donde Y es igual a K por L más L por W. Ahora vamos a utilizar una notación mucho más compacta y resumida que vamos a ver que da lo mismo que los pasos detallados que hemos hecho en el video anterior y esta notación viene de un libro muy utilizado en microeconomía que es el libro de Máscoler de Stone and Green y esta es la notación compacta de Máscoler de Stone and Green donde básicamente nos dice que vamos a hallar, no es cierto, la primera derivada de nuestras respectivas funciones que en este caso son K, L y el modificador de Lagrange lambda, no es cierto, y vamos a igualarla a lambda por el respectivo precio y esto nos va a salir para hallar la condición de primer orden y la primera condición de primer orden y la segunda condición de primer orden. Entonces miren lo que hacemos, simplemente tomamos directamente nuestra admisión es un objetivo que está aquí y obtenemos la primera derivada respecto de K, ¿sí? Entonces todo lo que no es K va a permanecer constante, tenemos K multiplicado por L que es lo que lo hago con menos alfa y ahora sí vamos a derivar y sabemos por regla de la potencia, no es cierto, que la derivada va a ser alfa por K elevado a la alfa menos uno, ¿sí? Y hemos aplicado esta parte de acá, de nuestra fórmula de la mutación compacta de máscule y al otro lado, ¿qué nos dice? Tiene que estar el multiplicador de Lagrange por el respectivo, no es cierto, precio y como hemos derivado respecto al capital, el precio de arrendamiento del capital y nuestras fricciones de A, entonces tenemos nuestra primera condición de triunfo, la primera condición de K, ¿sí? La cantidad de acá. Y ahora vamos a ver la segunda condición del primero orden, ahora en vez de derivar para la cantidad que aplicamos, vamos a derivar para la cantidad de trabajo, todo el resto de la ecuación permanece constante, entonces tenemos A multiplicado por K elevado a la alfa y vamos a derivar esta parte de acá, este exponente por regla de la potencia, pasa a multiplicar y tenemos 1 menos alfa por L, que al final vamos a tener 1 menos alfa menos y al otro lado del igual que debemos tener, hemos derivado para L, entonces lo que divide es la impresión y el trabajo que es L, y el precio del trabajo es el salario. En este caso, antero dado con la letra doble D, ¿sí? Entonces tenemos L, con esto tenemos nuestra segunda condición del primer orden. Y finalmente, por los procedimientos, sabemos que si vamos a derivar el canogiano respecto del lambda, vamos a obtener simplemente nuestra restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, igual a la cero que es lo que tenemos acá, como nuestra tercera condición del primer orden. Bueno, una vez que hemos obtenido nuestras condiciones del primer orden, sabemos que de las dos primeras condiciones del primer orden, podemos obtener el valor del lambda. Entonces, de la primera condición del primer orden, vamos a despejar lambda, y vamos a ver que lambda es igual a A, que multiplica L, alfa, por alfa, que multiplica L, alfa, no, todo sobre L. Esto lo despejando lambda de la primera condición del primer orden. Despejando lambda de la segunda condición del primer orden, vamos a obtener que A, que multiplica L, alfa, o multiplicado por L, alfa, que multiplica L, alfa, que multiplica L, alfa, que es el valor de Landa. Y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a utilizar esta expresión lambda y Landa, y vamos a obtener esta ecuación que está acá. Obviamente, esta ecuación que está multiplicando, puede pasar a dividir, pasársela a eliminar con A, y luego vamos a ir simplificando los exponentes tanto de L como los exponentes de K, con un poco de álgebra, y lo que vamos a obtener es que alfa por L sobre L, que multiplica K, es igual a 1 menos al subjetivo para W. De esta ecuación de acá, podemos distingar K, y vamos a ver que K es igual a alfa por L, dividido para L, que multiplicado por menos alfa. Y a esta ecuación, la vamos a llamar con nuestra ecuación número 1, y la voy a anotar acá arriba, porque luego la voy a seguir utilizando. Una vez que tenemos nuestra ecuación número 1, vamos a reemplazar la ecuación número 1, en nuestra tercera condición de primer orden. Recordemos que la forma de obtener nuestra tercera condición de primer orden, es derivar el lagrangiano para L, o para nuestro multiplicador de Lagrange. De esa tercera condición de primer orden, ahí vamos a reemplazar el valor de K. Pues, ecuación número 1, y vamos a obtener que Y menos alfa, que multiplica a L, lo que B dividido para L, que multiplica a 1 menos alfa, todo multiplicado por L, menos L es igual a Z. Entonces obtenemos eso y empezamos a simplificar, esta L se va con esta L, y luego tengo acá un denominador que voy a eliminar multiplicando toda la ecuación por 1 menos alfa, ahora tengo un denominador y voy a tener que Y multiplicado por 1 menos alfa, menos alfa LW, menos 1 menos alfa multiplicado por LW, que es igual a 0, ¿sí? Aquí voy a empezar resolviendo esta multiplicación, 1 por LW, LW y menos alfa multiplicado por LW, no es cierto que es menos LW alfa, y menos LW alfa, exacto, y LW alfa, ¿sí? Todo esto está igual a 0, pero simplemente voy a abrir paréntesis, entonces abro paréntesis, este menos 1, y multiplicado LW va a 0, menos LW, y menos por menos me da más, pues tengo más LW alfa, Ahora, me doy cuenta que tengo esta expresión LW alfa, perdón, en esta, se va a simplificar con esta ecuación por la ecuación negativa, y voy a tener que LW multiplicado por 1 menos alfa, menos LW, es igual a 0. Y aquí voy a obtener, simplemente voy a pasar LW al otro lado, por la ecuación positivo, y voy a poder despejar el valor último de L, que en este caso el valor último del trabajo, de la cantidad de trabajo de L, va a ser igual a 1 menos alfa, que multiplica, perdón, a LW, dividido para W, ¿sí? Y ese es nuestro valor último para LW. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, es a utilizar ese valor último, simplemente, y vamos a reemplazar el valor último de trabajo, o el asterisco de nuestra ecuación número 1, que nos da el valor del capital, y entonces vamos a obtener que LW es igual a alfa, que multiplica a, por la W, por la W, todo sobre LW, que multiplica a, menos alfa, ¿sí? Lo que hemos hecho, es simplemente, reemplazar, ¿no es cierto?, el valor de L, en nuestra ecuación, el valor último de L, en nuestra ecuación, número 1. Y aquí vamos a proceder a, simplificar, esto que está acá, multiplicando, por otro lado de, pero, si esto se va a simplificar, y esto se va a simplificar, vamos a tener que, ahí vamos, y, y tenemos el valor óptimo de K, que es igual a alfa, y sobre L. De esta manera, hemos obtenido, un cierto, el valor óptimo, de capital y trabajo, una función de producción, que, este es el valor óptimo, los valores críticos de capital y trabajo, que van a maximizar, la producción total, y hemos cumplido, con un proceso de optimizar, la función de producción, la economía, que es el capital y trabajo, sujeta a la restricción, presupuestaria, que está extendida.